Hola Cuscos, hoy estamos en un taco stop de Burrito Cake ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a comer tacos porque somos Cuscos Vamos a ver cuáles son los mejores tacos de Detroit, ¿verdad Pablo? No estamos en Detroit Afuera de Detroit Ok, estamos esperando la orden porque no se puede comer ahí adentro Y vamos a ver ahorita a qué hora salen los tacos Dijo que 10 a 15 minutos Ok La primera parada de este taco trip es Burrito Cake En Novai Vamos a ver qué tal están Y esto es el guarache de asada Esos son los tacos de Yeye Super delicioso Y yo tengo dos pollo en dos carne Aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Limones? ¡Limones! ¡Limones! ¡Yay! ¡Limones! 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 Aquí están los tacos de Pepsi ¡Limones! 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 ¡Buen! Deliciosa A ver, Diego ¿Qué? Quiero ver como te comes ese taco ¿Cómo? Un buen mexicano A ver, palos ¿Está bueno? No corona ¿Está rico? ¿Por qué son? ¿Guzgos? Nadie en los chicos quiere comer comida ¿Están comiendo su happy meal? Este es mi huarache de asada Ya le eché salsita de la que pica Y vamos a ver como con sus rabanitos aquí Mira Puro sabor ¿Cómo están los tacos Pablo? ¡Delicious! ¿Delicious? Sí I need napkins Con Pepsi Ok, napkins A ver Una mordida de gusgo Casi los dedos hijo te vas a comer Es mi huarache de asada 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 Ok, got it for you Look at that Look at that Look at that Aquí está Aquí está Para mi taco Y aquí le guardo Salsa Y pica De la que está en chilosa Sí Una mordida Mordida de gusgo Sí Mordida de gusgo ¿Está rico? Sí Son gusgos, ¿verdad? No, you need to Every time when you get Y hasta la gusca de sumera ¿Qué estás haciendo, Diego? Me estoy poniendo salt and pepper Pero no, it's not too much meat left there Ok ¿Para ustedes qué tal se les hizo el burrito, King? Un thumbs up Sí Lo están haciendo bien, ¿verdad? Sí Hacen una comida Deliciosa o no Un 7 out of 10 Un 7 out of 10 A mí yo diría que un 9, ¿no? 10 out of 10 I go 10 And we like happy meals And it's good To make sure you like it You gotta say this 10 out of 10 Entonces, ¿qué calificación les das? Un 7 ¿Y tú, Diego? Un 10 Un 10 Aburrito, King Sí Yo les voy a dar un 9 Excelente Y tú quieres un 10 out of 10 ¿Y tú quieres un 10 out of 10? Es muy salto Es como los gusgos Dejan sus platos, miren Así Así Y acabé Y no te olvides de tu drink Ese Diego entonces Sí, Diego entonces Sí le dio un 10 ¿Por qué? Porque Sí le gustó Vamos al del number 7 A ver Si no le gustó Es que no se lo debería de acabar Pero pues Yo veo que le está gustando ¿Ya cambiaste de opinión? Y los gusgos Y los gusgos Y los gusgos van a banar TikTok en los USA Ok Entonces ese va a ser un People say goodbye to TikTok And we'll miss you TikTok Un 8 Dijo Pablo Mira el que le dio un number 7 Siempre la basura en su lugar Ok Yo pienso que les das un 10 Pablo Porque dices que Uno chiquito no get Esta es la burrito La dirección de Burrito King Está en el 30 950 de la Beck Road En Nova y Michigan Estamos exactamente a 400 metros de ahí Y está abierto hoy De 9 A las De 9 a 9 Creo Para la próxima semana Vamos a venir a comer a Pancho Pancho Tacos Sobre la Pony X Trill en Wigson Vamos a comparar estos tacos Con los de Burrito King Bye el video Bye 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 Pita Bye bye Thank you for watching And click the subscribe button And put a like in the video If you don't find this video You have to click the subscribe button Okay Bye bye Pablo Bye 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 And you have to follow us on And you have to follow us on 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 Gracias.